Walter, amigos, estamos en Buenos Aires, más precisamente en Tecnópolis, donde Volkswagen Argentina está presentando nada menos que una de las novedades más importantes del mercado de autos de este 2024, la nueva Ambarok. Se trata, en este caso, de un restyling y rediseño, pero bastante profundo, de esta pickup que se produce desde el año 2010, aquí en la planta de Pacheco, y donde se han hecho más de 740.000 unidades. Realmente ha sido un verdadero éxito, no solamente aquí, sino en Brasil y en varios otros países de Latinoamérica. ¿Cuáles son las novedades de esta Ambarok 2024? Bueno, la principal, por supuesto, es este frontal que están viendo y que, por cierto, le queda bastante bien. Hay que verlo en vivo porque realmente sorprende. La característica que va a hacer diferenciar, sin duda, es este al tira de LED, que es propia de las versiones más caras y que ya es un signo de Volkswagen y que, como les digo, le ha quedado bastante bien, además de que tiene una renovación en las luces, porque ahora tenemos luces LED a lo que se le venía pidiendo a la Ambarok. En total son 10 versiones que salen a la venta con estos precios que están viendo en pantalla. Estos son los precios de solamente 5 de estas 10 versiones, que son las que se comienzan a vender ahora y ya vamos a conocer un poquito más de cómo le va. Además de esto, no hay novedades mecánicas, sigue los mismos motores, 2 litros de 140 caballos, 2 litros turbodiesel de 180 caballos y 3 litros V6, el famoso motor V6 de 256 caballos que tantos éxitos le ha dado a Volkswagen. Bueno, por supuesto, continúa y la misma caja, la misma tracción, todo eso no ha cambiado. En el interior sí hay algunas novedades. La pantalla ha cambiado, es una pantalla un poquito más grande de 9 pulgadas. También ha agregado algunas asistencias a la conducción como alerta de cambio de carril y también alerta de colisión frontal. Además lee los carteles de velocidad máxima y ese tipo de cosas. Y lo más importante, que es otra de las deudas que tenía Ambarok, es que de ahora en más todas las versiones van a venir con 6 airbags. Desde aquí, desde Buenos Aires, quería presentarles para todos ustedes esta nueva renovación del Ambarok 2024. Mi nombre es Mauro Zoy. Ambarok 2024.